Hola, tengan muy buenas noches, tengan todos y todas ustedes, sean bienvenidos a esta conferencia Robots para la digitalización, planificación de la siguiente mejor vista para modelado de ambientes 3D. Mi nombre es Patricio Rodríguez y en nombre de Tecnológico de Monterrey, la Escuela de Ingeniería y Ciencias, les damos la más cordial bienvenida. En esta sesión tendremos la participación del doctor Efraín López Damián, que nos hablará de su experiencia en robótica, así como investigaciones realizadas dentro de Tec de Monterrey, donde en este espacio nos hablará principalmente sobre el tema de VoxelMap. Posteriormente tendremos una sesión de preguntas y respuestas con el fin de aclarar cualquier inquietud, duda o que pueda surgir aquí de este tema. Primero que nada, agradecemos mucho su asistencia en este evento y estamos muy contentos de que en estos tiempos, pues de que de alguna manera vivimos en una realidad presencial y en un mundo virtual, nos brinden en este espacio de su agenda que sabemos que será de su interés. Y pues bueno, para iniciar la sesión, les presento al doctor Efraín López, es profesor de Campus Toluca, de la Escuela de Ingeniería y Ciencias, doctor en sistemas automáticos por el Instituto Nacional de Ciencias, aplicadas en Toulouse. El doctor López Damián es ingeniero en sistemas electrónicos y es maestro en ciencias con especialidad en ingeniería electrónica por parte del Tecnológico de Monterrey. Y sus principales actividades de enseñanza van encaminadas en campos de sistemas de ingeniería, diseño y desarrollo de robots, así como modelado y automatización. Y pues bueno, sin más preámbulos, le damos la bienvenida al doctor y les cedo la sesión. Doctor, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, doctor. Y muchas gracias a todos por darme esta oportunidad de compartirles un poco de lo que hemos hecho y a dónde queremos dirigirnos. Bueno, déjenme compartir mi pantalla. Y me parece, me dicen si por favor, ¿sí ven mi pantalla? Sí, sí, sí. Ok, déjenme ponerlo en modo presentación. Ok. Ahí estaría, ¿verdad? Muy bien. Bueno, entonces, este, como se mencionó, yo lo que me gustaría hablarles ahorita es acerca de planificación de vistas para el modelado de ambientes 3D, ¿no? Entonces, esto es, pues, finalmente motivado porque muchas veces necesitamos obtener un modelo 3D de un ambiente para, por ejemplo, en robótica, se utiliza mucho para que precisamente un robot, ya sea un robot móvil, ¿no?, a ruedas, ¿no?, que se tenga que desempeñar en un ambiente de interiores, como pueden ser los edificios, ¿va?, de cualquier institución, de cualquier empresa, pueda moverse de un espacio a otro, ¿va? Entonces, pueda a lo mejor ya, con base en este modelo de ambiente, ¿no?, que sería para él un mapa 3D, digámoslo así, él pueda navegar dentro de este ambiente, ¿va? Y nosotros podemos ya, entonces, resolver problemas como el decirle navega de, no sé, del almacén hacia, a lo mejor, la línea 1, ¿no? Y el robot, entonces, pueda utilizar este mapa para hacer su navegación. Planificar una ruta y, bueno, navegarla, ¿de acuerdo? Entonces, esto es motivado en este punto. Digamos que el marco que vamos a ver ahorita, que yo les quiero presentar, también se puede utilizar para un modelado de objetos 3D, ¿va?, con algunas, con algunas restricciones, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, si, déjame ver aquí, no sé si, veo, no sé yo. Bueno, pues el objetivo, como se plantea, ¿va? Entonces, es decir, es que podemos nosotros planificar de forma eficiente, ¿va?, y completa que nuestro robot pueda ubicar su dispositivo de adquisición de datos. En este caso puede ser un sensor de rango, ¿va?, cualquier sensor de rango, desde un láser, por ejemplo, hasta a lo mejor, este, un sistema de cámaras estereoscópicas, ¿va? El chiste es que nosotros obtengamos puntos 3D de nuestro ambiente, ¿de acuerdo? Entonces, el objetivo sería, es que existe una forma de poder determinar en qué posición de orientación debe tener el robot, ¿va?, o la cámara, para entonces tomar iterativamente imágenes 3D, digamoslo así, de nuestro ambiente, integrarlas y entonces ir formando un modelo precisamente de ese ambiente, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Eso sería nuestro objetivo. Entonces, imítame, ¿de qué estamos hablando? Ah, y aquí pongo precisamente un ejemplo. Este es una toma, una imagen, ¿va?, un render de un laboratorio. Y si sacamos, digamos, los puntos 3D y sacamos el modelo de este laboratorio, veríamos algo como esto, ¿va?, en donde pues tendríamos aquí los pilares, tendríamos, vemos escritorios por aquí, ¿no? Aquí tiene una cúpula de este laboratorio, ¿de acuerdo? Entonces, queremos ver si podemos, entonces decíamos determinar las posiciones, va a planificar precisamente la siguiente mejor vista para que vayamos reconstruyendo y modelando este ambiente 3D, ¿va? Entonces, bueno, el planteamiento del problema, como lo vamos a ver ahorita, es, esto es conocido dentro del ambiente de visión y de robótica como el problema de la siguiente mejor vista, o no next best view en inglés, ¿va? Y lo que queremos es precisamente hacer una planeación perfectual, ¿va?, aplicada a precisamente la reconstrucción de este ambiente, ¿va?, a partir de imágenes tridimensionales, como ya lo habíamos mencionado. Bueno, el sensor, vamos a considerar que está montado en un robot de 5 grados de libertad. Entonces, ¿a qué nos referimos esto? Aquí menciono XYZ, pan y tilt. X y Y nos referimos a las coordenadas de la posición de nuestro robot, ¿va? Es un robot móvil, obviamente no es un dron, un dron pues tendría XYZ, ¿va?, que sería libre de moverse, pero en un robot móvil, terrestre a rueda, por ejemplo, solamente tendríamos XY, ¿va?, en este caso. Z sería la coordenada, ¿va?, la cámara está montada en un sistema en donde puede subir y bajar, ¿de acuerdo?, en la plataforma, y pan y tilt se refiere, pues, precisamente a un sistema pan y tilt en donde la cámara yo puedo hacer mediante un ángulo, mover la cámara en este sentido, ¿va?, o en este sentido, ¿de acuerdo?, pan y tilt, ¿de acuerdo?, a eso nos referimos, esos dos ángulos. Esto, pues, nos da precisamente un sistema o un robot de 5 grados de libertad, que es lo que mencionamos aquí. Entonces, utilizando este robot, ¿va?, lo que queremos es determinar cuáles serían las mejores vistas, la posición precisamente de la cámara montada en el robot, o del sensor, más bien, para ir reconstruyendo este ambiente 3D, ¿de acuerdo? Para que nos demos una idea, bueno, un sensor de rango, ¿va?, puede ser una cámara de este tipo, en donde, pues, bueno, aquí en los parámetros del sensor tenemos, pues, cuál es su apertura, cuál es el rango, ¿va?, o el tamaño de la imagen, en este caso 320x240, ¿va?, y así nos vamos con todos estos parámetros del sensor que necesitamos conocer, pues, para saber cuál es el modo de operación, ¿va?, nuestro sensor y cuál es el alcance, ¿de acuerdo? Ok, entonces, planificación de vistas, decíamos, lo vamos a ver como un modelo 3D, ¿va?, es un proceso incremental, en este caso, en donde a cada iteración vamos a obtener datos, o vamos a adquirir datos a través de nuestro sensor, ¿va?, localizado en una posición óptima, ¿va?, óptima que vamos a definir a qué nos referimos con esto, ¿de acuerdo? Y en el siguiente iteración, pues, lo que se trata es precisamente de determinar cuál debe ser la posición de este sensor, ¿va?, que optimice la información que yo requiero para ir construyendo el modelo 3D del ambiente, ¿de acuerdo? Y esto lo vamos a hacer a través de lo que se conoce como una función de utilidad, ¿va?, y vamos a, entonces, a través de un proceso de optimización, a maximizar el valor de esta función de utilidad, ¿de acuerdo? Y ahorita vamos a ver cómo definimos esta función de utilidad, ¿vale?, cómo podemos definirla. Después, bueno, pues, se hace la toma, ¿va?, de, ya efectiva de los datos, y estos son integrados a las, digamos, imágenes anteriores, ¿va?, y esto lo vamos a hacer a través, ahorita vamos a ver, de una representación que se conoce como un voxel map, ¿de acuerdo? Y, bueno, una vez que se adquieren los datos, se integran y se representa, ¿va?, ya en la mente actualizada. Entonces, ¿qué hablamos de esto? Bueno, de actualizar el voxel map, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de un voxel map, ¿va?, es una representación de nuestro ambiente, y un voxel map no es otra cosa que una matriz 3D de voxel, ¿va?, en donde cada voxel representa un cubo, ¿va?, de ciertas dimensiones en el espacio o zona de trabajo. Entonces, es, digamos, la generalización en el espacio de lo que, por ejemplo, hablamos de un píxel, ¿va?, si hablamos, por ejemplo, de nuestra pantalla, hablamos de una resolución de nuestra pantalla, y para tener una imagen, pues, tenemos píxeles en nuestra imagen, ¿va?, cuando hablamos de si la resolución de nuestra pantalla es, no sé, 480 por 640, ¿no?, que es el típico VGA, pues, tenemos esos tantos píxeles, ¿va?, que forman nuestra imagen. Entonces, cuando hablamos precisamente de un voxel map, hablamos como si fuéramos, como si tuviéramos una imagen 3D, ¿va?, de nuestro ambiente. Entonces, en lugar de hablar de píxeles, que es en 2D, hablamos de un voxel, ¿va?, para referirnos que es un pixel en 3D, digámoslo así, ¿de acuerdo?, que tiene cierta dimensión y eso nos da la resolución. Entonces, podemos discretizar de esta forma el espacio de trabajo o nuestro espacio, ¿no?, que va a representar el mapa de nuestro ambiente. ¿De acuerdo? A eso nos referimos. Para cada voxel, como dice aquí, entonces vamos a conocer la posición en el voxel map y vamos a utilizar una serie de etiquetas, ¿va?, vamos a clasificar estos voxels de cierto tipo que nos ayuden precisamente después a definir esta función de utilidad y a maximizarla, ¿va?, mediante un proceso de optimización. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos, va?, para cada cierto tipo de voxel, guardamos el número de puntos adquiridos en este voxel, ¿va?, así como la distancia más cercana al sensor cuando fueron adquiridos estos puntos y estos puntos que corresponden a la superficie del, digamos, del ambiente, ¿va?, si hablamos de una pared o si hablamos, por ejemplo, de un escritorio, son los puntos reales, ¿va?, del objeto, a eso nos referimos. Entonces, como estamos discretizando el espacio, varios puntos del objeto o de la pared o del ambiente, pues pueden caer dentro de este voxel, ¿vale? Entonces, a eso nos referimos con estos puntos adquiridos y estos mismos los vamos a utilizar para definir una normal de la superficie, ¿de acuerdo? Ok, esto va a tomar relevancia ahorita que veamos la función de utilidad. Ok, entonces vamos a ver, entonces, cómo vamos a clasificar estos tipos de voxel, ¿no? Lo primero es un voxel desconocido, ¿va?, y este es un voxel en un sector no explorado, ¿de acuerdo? Entonces, al principio de nuestro planificador, ¿va?, de nuestro método, pues obviamente todo el espacio es concretizado, todo nuestro voxel map, están etiquetados los voxels como desconocidos, ¿va?, no sabemos nada. Un voxel lo vamos a considerar vacío, ¿va?, cuando lo hemos visto, es decir, hemos tomado una imagen 3D del ambiente y no adquirimos, o dentro de ese voxel no hay puntos de alguna superficie de algún objeto o de alguna pared del ambiente, ¿de acuerdo? Entonces, lo vamos a clasificar como un voxel vacío, ¿de acuerdo?, de espacio libre, ¿vale? Y, bueno, para que veamos a qué nos referimos, entonces, por ejemplo, aquí tendríamos nuestro sensor. Esta superficie de color amarillo estamos representando, pues puede ser, por ejemplo, una pared de nuestro ambiente, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, esto lo estamos haciendo en una simulación, ¿va?, lo que estamos haciendo es aquí representando, digamos, el trazado de un rayo de nuestro sensor, ¿va?, o sea, si es un láser, por ejemplo, entonces estamos trazando ese rayo y entonces si vemos aquí, cuando tocamos la superficie, ¿va?, cuando se intersecta con la superficie, entonces hay puntos, esos son los puntos a los que nos referíamos, ¿va?, y ese voxel que contiene los puntos de la superficie lo vamos a catalogar o lo vamos a clasificar como ocupado, ¿va?, es este de aquí, y a todos los voxels, ¿va?, cuando trazamos el rayo, en donde no hay puntos, no hay puntos contenidos en los voxels, los vamos a etiquetar entonces como vacíos, ¿va?, ¿de acuerdo?, que son estos como rojos o rositas que aparecen aquí, ¿vale? y aquí, bueno, representamos precisamente el voxel en este color oscuro como un voxel ocupado, ¿va?, ¿qué otra clasificación tenemos? Bueno, vamos a clasificar un voxel como oculto, es decir, este va a ser un voxel, ¿va?, cuando yo trazo el rayo, ¿va?, según el rango que tenga mi sensor, este, pues el rango puede ser que, este, si intersecte una superficie, pero debido al rango, pues bueno, podemos decir o simular que podría alcanzar todavía voxels que están detrás, ¿va?, como los toca, pues esos podrían ser catalogados como, como un voxel visto, pero, lo catalogamos en realidad como un oculto, porque enfrente de ellos hay un voxel catalogado, o bueno, clasificado como ocupado, ¿de acuerdo? Entonces sabemos que hay voxels detrás, porque sabemos la dimensión de nuestro voxel map, y dado el rango de nuestro sensor, pues bueno, tocaría esos voxels, pero no los podemos ver, porque precisamente hay un voxel ocupado enfrente de ellos, pero los detrás entonces los clasificamos como voxels ocultos, ¿de acuerdo? Son voxels que después vamos a querer ver, porque a lo mejor hay, todavía forman parte de una pared, o de un objeto que está dentro de nuestro ambiente, o pueden ser vacíos, pero no lo sabemos, ¿de acuerdo? Después vamos a definir un tipo de voxel que le llamamos ocplane, este voxel, es un voxel que primero lo catalogamos como ocupado, ¿no? Como de primera instancia, como es aquí, pero al estar situado al lado de, alguna de sus seis caras, ¿verdad? Como hablamos, un voxel es un pequeño cubo, con seis caras, con una de sus seis caras, que coincida con un voxel vacío, entonces lo vamos a clasificar como un voxel ocplane, ¿no? O sea, contiene, contiene puntos del ambiente, pero en alguna de sus caras, ¿va? Coincide con un voxel vacío, ¿de acuerdo? Entonces van a ser voxels que también vamos a querer ir viendo, ¿va? Porque esto nos va a ayudar precisamente a ir capturando, o haciendo tomas de nuestro, de nuestro ambiente, pero no, ahora sí que no a lo loco, ¿va? No rando, no aleatoriamente, sino queremos ir reconstruyendo iterativamente, ¿va? Y este tipo de voxel nos va a servir para eso, ¿va? Entonces, finalmente, el último tipo de voxel que podemos clasificar es un voxel que también es marcado como ocupado, ¿va? De primera estancia, pero igual, adyacenta él, en cualquiera de sus seis caras, hay un voxel desconocido, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, la diferencia, recuerden, Ocplay, voxel ocupado, pero que en alguna de sus seis caras hay un voxel vacío, y voxel de borde es un voxel también marcado como ocupado, primeramente, pero que al hacer un procesamiento, ¿va? Un post-procesamiento, si encontramos que en alguna de sus seis caras hay un voxel desconocido, entonces lo marcamos como voxel de borde, ¿Vale? Estos son todos los tipos de voxels que vamos a clasificar, ¿de acuerdo? Cuando hagamos una toma, y los que vamos a estar actualizando en nuestro voxel map, ¿Vale? Entonces, aquí tenemos la representación, ¿Vale? Tanto el voxel de borde, como el del voxel Ocplay, ¿Ok? ¿Y hay alguna pregunta o duda? Bueno, si no se entiende algo, me pueden interrumpir, sino, pues bueno, en la sesión de preguntas al final de la presentación, con mucho gusto las aclaramos. Bueno, una vez, sabiendo este tipo de voxels que tenemos, ¿Vale? Dicemos, lo que queremos es hacer tomas, y con estas tomas, entonces, actualizar nuestro voxel map, ¿Vale? Este espacio lo vamos actualizando, y entonces vamos, diciendo, esto es espacio vacío, en el cual, obviamente, nuestro robot se puede, se puede desplazar, ¿Vale? Esto también es importante, nuestro robot no se puede desplazar, a menos que haya, pues, espacio vacío, en donde se pueda mover, ¿Vale? ¿Vale? Entonces, ¿Cómo hacemos esto? Pues, bueno, como decíamos aquí, vamos a hacer un trazado de rayos, ¿Vale? En nuestro espacio discreto, y para esto, pues, bueno, vamos a procesar, ¿Vale? En nuestro voxel map, ¿En dónde están los, los voxels que contienen los puntos? Y también vamos a saber, si debido al rango del sensor, ¿Vale? Hay una intersección de, de cada rayo, con los límites de nuestro voxel map, ¿De acuerdo? Y con esto, con cada toma, vamos a ir actualizando, nuestro voxel map, de tal forma que van a pasar, de ser todos voxels desconocidos, a pasar a, a un tipo de clasificación, ¿Vale? Y al final, pues, bueno, la idea es que, eh, nuestro planificador, nos dé para reconstruir, completamente nuestro ambiente, y entonces tengamos puros voxels ocupados, ¿Vale? Ocupados y vacíos, ¿Vale? Vacíos en el espacio libre, ocupados, debido a que, hay puntos de, nuestro ambiente, ¿De acuerdo? Ok. Entonces, bueno, eh, si nos fijamos, eh, tenemos, hablamos de una función de utilidad, ¿Vale? ¿Vale? Tenemos que, eh, de alguna manera, saber cómo se tiene que mover, o qué es lo que estamos buscando a cada iteración, ¿Vale? Y esto va a ser, eh, digamos, la vista óptima que queremos tener, a cada iteración, ¿Vale? Posicionar, este sensor, a cada iteración, ¿Vale? Pero de forma óptima, que nos dé la imagen óptima, digamos, 3D, ¿De acuerdo? Y para eso, pues bueno, eh, ¿Qué queremos? Eh, necesitamos definir una función de utilidad, que es lo que vamos a maximizar, precisamente para, eh, eh, porcentajes, de cada tipo de voxels, ¿Vale? Y bueno, ¿Cómo calculamos esos porcentajes? ¿Vale? Eh, en cada iteración decíamos, el sensor hace un barrido, ¿Vale? Para tener esta imagen 3D, entonces hablamos que, por ejemplo, en el sensor que poníamos, nos daba, precisamente, las dimensiones de la imagen, 320 por, por, no sé, 240 o 280, etcétera, eso dependería del sensor, para, precisamente, medir la profundidad, ¿Vale? De cada, de cada pixel de la imagen 3D, que en este caso serían los boxers, ¿Vale? Eh, y esto, pues bueno, nos da una matriz, de L por H, ¿Vale? Eh, la dimensión L por H, en donde decíamos, pues, vamos a trazar desde el eje óptico, de nuestro sensor, ¿Vale? según su rango y la, la dimensión de la imagen, vamos a trazar esos rayos, ¿Vale? ¿De acuerdo? Que nos va a dar, precisamente, la información 3D, de esa imagen, ¿Vale? ¿De acuerdo? Y con eso, pues bueno, sabiendo, el por, eh, el número de boxes que tiene nuestro boxers map, ¿Vale? Eh, y las dimensiones de nuestra imagen, podemos saber los porcentajes, ¿De acuerdo? Y dividimos eso, digo, sabemos la dimensión total de la imagen, si dividimos cada tipo de boxers, pues obtenemos los porcentajes, ¿Vale? Que de, de ese tipo de boxers en la imagen, ¿Vale? Decíamos que, como estamos discretizando nuestro espacio, ¿Verdad? Eh, cuando trazamos este rayo del sensor, ¿Verdad? De rango, por ejemplo, el sensor láser o ultrasonico, o como sea, eh, como es discreto, eh, no vamos a tener, eh, pues precisamente, de un punto a otro, una línea totalmente recta, ¿Vale? Sino como es discreto, y aquí estamos viendo los, los, los cubitos, que son los boxers, ¿Vale? Nuestro boxers map. Entonces, eh, no los podemos trazar así, ¿Vale? Eh, lo que se utiliza es, eh, un algoritmo que se conoce como el algoritmo de Bressenheim, ¿No? Que precisamente nos dice cuál debería de ser, o cuál sería la trayectoria de esa línea recta, ¿Verdad? De ese rayo, pero en este espacio discreto. ¿De acuerdo? Y es lo que estamos representando aquí, ¿Vale? Si nosotros tenemos aquí nuestro, nuestra, la posición de nuestra cámara, ¿Vale? O de nuestro sensor de rango, ¿Vale? Y trazamos el rayo según su, su, su alcance, eh, pues, este rayo en el boxer map seguiría, seguiría este camino, ¿Vale? Entonces, este algoritmo de Bressenheim nos ayuda precisamente a saber cuáles son los boxes, ¿Vale? Que está, que hay que tocar o hay que tomar en cuenta al trazar cada uno de los rayos de nuestro sensor, ¿Vale? De nuestra imagen. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pues de esta forma, cuando hacemos una toma, ¿Vale? Lo que hacemos es lanzar o trazar estos rayos en nuestro boxer map, ¿Vale? Entonces, vamos a tener estos diferentes, según la, la resolución de nuestra imagen 3D, pues vamos a trazar toda esta cantidad de rayos, ¿Vale? A cada iteración. Y de hecho, no a cada iteración, vamos a ver que lo hacemos también, eh, como de forma predictiva en nuestro algoritmo de optimización, ¿Vale? Para precisamente evaluar esta función de utilidad. Entonces, bueno, ¿Cómo podemos definir una función de utilidad, de alguna vista que podamos tomar como óptima, ¿Vale? Y a cada iteración, entonces, le pidamos a nuestro algoritmo de optimización, que encuentre el máximo de esta función, ¿Vale? Entonces, eh, como decíamos, vamos a suponer que los parámetros del cursor van a ser constantes, ¿Vale? O sea, el rango mínimo máximo, eso no lo movemos, el ángulo del campo de visión, tampoco lo movemos, ¿Vale? Igual a la resolución, tampoco la movemos, ¿Vale? Entonces, estamos hablando que nuestro criterio de utilidad, ¿Vale? Debe de cuantificar el interés de, eh, tener la imagen óptima, ¿Vale? Cada iteración. Y esto, como resultado, lo que nos va a dar es la posición del sensor, ¿Vale? ¿De acuerdo? Nos va a dar, eh, los valores de los parámetros, ¿Vale? O de los grados de libertad de nuestro robot, ¿Vale? Y conociendo estos valores, pues conocemos precisamente la posición y orientación de nuestro sensor. ¿De acuerdo? Entonces, acá de iteración, buscamos esta posición de orientación de nuestro sensor, que refleja, ¿Vale? La imagen óptima. ¿Ok? O la vista óptima. ¿De acuerdo? Entonces, ¿Para esto, qué queremos? Bueno, necesitamos un, un traslate, ¿Vale? De las áreas ocupadas, para poder, poder hacer un, un mejor registro. ¿De acuerdo? Es lo que hablábamos. Ya conocemos a lo mejor la primera imagen. No queremos tomar una imagen por acá, ¿Vale? Si no queremos tomar una imagen que no esté lejos de esta, que tenga cierto traslate, para ir reconstruyendo, entonces nuestro ambiente de forma iterativa, ¿Vale? De esta manera. ¿De acuerdo? Entonces, queremos un porcentaje de nuestra imagen, que vea voxels ya catalogados o clasificados como ocupados. Pero al mismo tiempo queremos ver zonas ocultas, ¿Vale? Hablamos que también podemos clasificar los voxels que están detrás de los voxels ocupados como voxels ocultos, ¿Vale? Queremos ver qué hay ahí, ¿De acuerdo? O intentar ver qué hay ahí. Entonces, también hay cierto porcentaje de la imagen que queremos que sean clasificados como voxels ocultos, ¿De acuerdo? Pero también queremos percibir nuevas áreas, ¿Vale? Áreas desconocidas. Entonces, recuerden que al principio nuestro voxel map, todos los voxels son catalogados como desconocidos, ¿Vale? Entonces, queremos conocer más para que obviamente podamos ir reconstruyendo nuestro modelo. Sí, efectivamente, ya es una técnica que se ha trabajado, se conoce, y bueno, que la podemos seguir utilizando, nos vamos a ver que podemos tener ciertas variantes para hacer un mapeo o un modelado de nuestra mente de una mejor forma. Y bueno, decíamos, aparte de esto, de ver estos tres, pues también nos podría interesar mejorar o hacer tomas, ¿Vale? En donde definamos una calidad de los voxels que estamos viendo. ¿De acuerdo? ¿A qué nos referimos con esto? No es lo mismo hacer una toma de una imagen, ¿Vale? De nuestro ambiente y hacer la toma con cierto ángulo, ¿Vale? A tener una imagen, por ejemplo, que sea totalmente ortogonal, ¿Vale? Perpendicular a lo que estamos viendo. Normalmente eso es lo que nos pasa, ¿Vale? Si nosotros observamos nuestra, un objeto o una, o nuestra pantalla o algo así, entre más perpendiculares estemos, tenemos una mejor visión, ¿Vale? Entonces a eso, eso nos referimos con calidad de la, de la imagen o de los boxes que queremos estar registrando. ¿De acuerdo? Y ahorita vamos a ver cómo, cómo podemos formular eso. Entonces, bueno, teniendo en cuenta estos criterios, ¿Vale? Entonces, recuerden, buscamos definir una función con ciertos porcentajes de boxes ocupados, desconocidos, upline y de borde, ¿Vale? Y que también reflejamos en esta misma función de utilidad, pues la calidad de los boxes. ¿De acuerdo? Entonces, ay, perdón. Entonces, bueno, para cada tipo de, de boxeldado, ¿No? Es decir, para boxes ocupados, desconocidos, upline, bueno, más bien upline, la función de utilidad, pues debe de ser óptima, ¿Vale? Estamos hablando entonces que f de x, donde x es, el tipo de boxel, tiene que ser igual a 1, ¿Vale? Para cierto porcentaje, que queremos ver en cada, en cada imagen. Y tiene que ser mínima, ¿Vale? Si solamente percibimos ese tipo de boxe. ¿Vale? Entonces, con eso nos referimos con f de 1, ¿Vale? Un solo tipo de boxe, pues va a ser la función 0, ¿Vale? Y esto lo podemos hacer mediante un polinomio de tercer grado, ¿Vale? Donde conocemos que su función genérica, pues bueno, es precisamente, está dada por esta, por esta expresión, ¿Vale? x cúbica, bx cuadrada, cx más b, ¿No? Entonces, bueno, dadas las restricciones que estamos poniendo, ¿Vale? Que estamos mencionando, y el tipo de forma que queremos de nuestra curva, que es una curva suave, ¿Vale? Utilizando esas restricciones, entonces podemos encontrar cuáles deben ser los valores de esos coeficientes A, B, C y D, ¿Vale? Y bueno, pues no lo vamos a hacer, ¿Vale? Pero, si ustedes lo hacen, van a llegar a una función de utilidad de este tipo, ¿Vale? En donde alfa sería el porcentaje que queremos ver de este tipo de boxe, ¿Vale? Y x, bueno, pues sería el tipo de boxe, ¿Vale? Es decir, que cuando hacemos la toma, ¿Vale? El recuento de ese tipo de boxe es lo que va a tomar el valor de x, ¿Vale? Y con eso, pues damos, damos la función de utilidad, ¿Vale? Si tenemos ese porcentaje, entonces esta función, pues nos va a dar 1, ¿Vale? De tal forma que, bueno, nuestra función de utilidad global, ¿Vale? Obtenida, estaría dada como por una función de utilidad para los boxes ocupados, ¿Vale? Un valor de la función de utilidad para los boxes OCTLE, para los boxes desconocidos, y los boxes de bordes, ¿Vale? Y la suma de estas cuatro funciones de utilidad nos da esta F1, que sería la función de utilidad global, ¿Vale? Y esta es la que estaríamos tratando de maximizar a cada iteración, ¿Vale? Y aquí, bueno, les doy los porcentajes, ¿No? Esto es lo, lo definimos nosotros, ¿Vale? Como, como desarrolladores, digamos, del planificador, de lo que consideramos una, eh, vista óptima, ¿Vale? Y para esto, pues bueno, consideramos que el 20% de, en la imagen, si, si encontramos o vemos 20% de los boxes que se han ocupado, para ese traslato de que hablábamos, ¿Vale? Eh, este 37.5% para boxes, eh, Ocplay, ¿Vale? Eh, el mismo porcentaje para boxes desconocidos, y solamente un 5% para boxes de borde, ¿Vale? De tal forma que, bueno, les decía, vamos ir iterativamente moviendo nuestro sensor, ¿Vale? Y obligándolo a que no se vaya de plano, a, este, a posiciones y orientaciones, en donde una imagen y otra no tienen nada que ver, ¿Vale? Lo obligamos a que, eh, tenga que ver parte de la imagen anterior, ¿Vale? Y de esta forma nos permite ir reconstruyendo de una forma, eh, más completa nuestro ambiente, y que no dejemos huecos, ¿Vale? en nuestro modelo, ¿Vale? Entonces, bueno, si, si nosotros, eh, pues le damos estos valores, ¿Vale? De, de, de punto 2, de punto 3, 375.05, ¿Vale? Alpha para cada una de estas funciones, ¿Vale? Y, hacemos la gráfica, podríamos obtener, eh, este tipo de, eh, de, de funciones de utilidad, ¿Vale? Para cada uno de los tipos de boxes, ¿De acuerdo? Y la suma de estos cinco, de estos cuatro, perdón, nos daría el valor de la función de utilidad global, ¿De acuerdo? Esto que nos permite, pues, bueno, eh, ir, eh, determinando la, 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 la siguiente mejor vista, ¿Vale? En un proceso de, de optimización. Eh, y bueno, aquí, eh, si ustedes se dan cuenta, ¿Vale? Eh, estamos dejando que para, cuando, cuando no vemos un tipo de voxel, ¿Vale? De todos modos, este, la función tenga cierto valor, ¿Vale? Esto es porque al final, por ejemplo, eh, para nuestro criterio de paro, ¿Vale? Una vez que ya hayamos visto, a lo mejor, todo nuestro ambiente, y tengamos un modelo prácticamente completo, completo, el planificador pueda seguir corriendo, tratando de mejorar, eh, la calidad de, de los voxels, ¿Vale? ¿De acuerdo? Para eso, para eso nos serviría, eh, dejarlo, dejar esta, esta restricción, ¿Vale? O bueno, sin restricción. Eh, el factor de calidad del que hablábamos, ¿Vale? Decíamos, lo que nos interesa es que la posición, o la orientación de nuestro sensor, sea lo más perpendicular posible, a los voxels que, que tratamos de identificar como, como ocupados, ¿Vale? Entonces, esto lo podemos ver como un factor, ¿Vale? Que estamos multiplicando este tipo de voxel, a su función de utilidad, ¿Vale? Y que lo está afectando, ¿Vale? Entonces, eh, podríamos considerar entonces la calidad, ¿Vale? Eh, como el coseno del ángulo, ¿Vale? El ángulo entre, eh, la normal del voxel, ¿Vale? De este, de este voxel ocupado, ¿Vale? De, definido o dado por los puntos de, de la superficie real del, del, del ambiente, y, eh, el rayo que estamos trazando, que está, que está intersectando precisamente ese voxel, ¿Vale? Entonces, eh, esto lo que, lo que estamos haciendo es que, bueno, eh, si, si es totalmente perpendicular, pues, bueno, este coseno, ¿Vale? ¿Vale? Vale a uno, ¿Vale? Y entonces tendríamos, eh, pues, toda esa función de utilidad. Si no, pues, obviamente lo estamos, digamos, castigando para obligar a que no tengamos tomas, este, eh, fuera de la, de la, de la perpendicular, ¿Vale? Que sea lo más ortogonal posible es lo que buscamos. ¿De acuerdo? Eso reflejamos con este factor. De tal forma que, bueno, la función global de utilidad, ¿Vale? Ya si sustituyamos aquí, eh, los porcentajes en alfa, por ejemplo, para los boxes ocupados, decíamos, es de un 20%, ¿Vale? Punto 2. Si lo sustituimos en la función, ¿Vale? Pues vamos a llegar a, a estos valores. Sería esta primera, estos primeros tres términos. Después esto sería nuestra función de utilidad para los Oxplane, multiplicada por ese factor de calidad, ¿Vale? creamos que esa siguiente lista, va a obligar que, eh, el sensor sea lo más perpendicular a esos, eh, boxes Oxplane. Recuerden que esos boxes Oxplane, son boxes que, en primera instancia, fueron, eh, clasificados como ocupados, pero que tienen boxes a su alrededor, en cualquiera de sus seis caras, eh, boxes vacíos. ¿De acuerdo? Y lo mismo hacemos para los boxes desconocidos, ¿Vale? Y aquí, bueno, eh, como queremos también tener un criterio de calidad, nos podemos, eh, basar aquí para sacar un, un, eh, un criterio de calidad, de este factor de calidad que esté afectando a los boxes desconocidos, ¿Vale? En estos boxes, al final no sabemos si tenga puntos o no, pero podemos utilizar los boxes ocupados que estén adyacentes, ¿Va? Y entonces tomar esa normal, para precisamente obligar al sensor que esos boxes, eh, desconocidos, pues bueno, que se vuelvan conocidos, y si son ocupados, pues bueno, tengan la mejor calidad posible. ¿De acuerdo? Y al final, este de aquí es el resultado, ¿Va? De ese 5% de boxes de borde. ¿Vale? Esto sería una primera función global de utilidad, ¿Va? Que define nuestra, nuestra vista óptima, ¿De acuerdo? Es la que estaremos buscando acá de iteración. ¿Va? Después, bueno, podemos definir una siguiente función, ¿Va? Una segunda función, en donde dejemos a lo mejor de fuera estos boxes de borde, ¿Va? Como es una porción pequeña, a lo mejor, eh, podremos dejarlos de lado, y simplemente definir punto 4, ¿Va? O el 40% de boxes ocupados, y el resto, 30% y 30% para boxes desconocidos, y boxes of plain, ¿Va? Y entonces, podremos definir una siguiente función de utilidad global, como la suma de la función de utilidad ocupados, y tomaríamos el máximo, ¿Va? De precisamente, la función de utilidad para los boxes of plain, por ese factor de calidad, más, o bueno, los boxes desconocidos también con ese factor of plain, ¿Va? Esa sería otra forma que tendríamos a lo mejor de, de definir esa función de utilidad global, ¿Va? Esa es, esa es, esa es una forma, ¿Va? Y, y bueno, veíamos, eh, que dejábamos libre esta restricción, ¿Va? Pero hay veces que a lo mejor dices, bueno, eh, con este factor de calidad es suficiente, ¿Va? Voy a buscar a cada iteración, y una vez que complete el modelo, pues ya me interesa, me interesa parar ahí, ¿Va? No seguir a lo mejor mejorando la calidad, eh, y entonces, pues se vuelve necesario, eh, definir una, una restricción más, ¿Va? Y esta restricción es cuando, precisamente, no estamos observando ningún tipo de boxe, ¿Va? En la imagen, entonces, esa función de utilidad para ese tipo de boxe, pues también es cero, ¿Va? Y eso nos daría, entonces, una función de utilidad de este tipo, ¿Va? En donde empezamos en cero, ¿Va? Cuando el boxe, no hay, no estamos percibiendo, ese tipo de boxe, cuando lo estamos percibiendo, en el porcentaje deseado, ¿Va? Que consideramos óptimo, entonces la función valdría uno, y cuando solamente percibimos, ese tipo de boxe, pues también nada más valdría uno, valdría cero, perdón, ¿De acuerdo? Y bueno, al final, pues sigue siendo una, una curva suave, ¿Va? Con estas, con estas restricciones, y bueno, si, si lo implementamos, podríamos verlo como una función, que consta de dos partes, ¿Va? Esta primera parte, que llega, que va desde esta restricción en cero, hasta, hasta el óptimo, y después, que va del óptimo, hasta la siguiente restricción, ¿Va? Que es, solamente percibir un tipo de boxe. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, de la misma forma, utilizando estas restricciones, podemos determinar, cuáles serían los valores, ¿Va? Para, para estos coeficientes de, del polinomio de tercer orden, ¿Va? Y entonces podemos, eh, encontrar que, bueno, esta f de x, eh, sus dos partes, constarían de esta manera, ¿Va? Un f de 1 de x, y un f de 2 de x, ¿Va? Y juntas, pues bueno, nos determina, precisamente, esa, eh, esa manera de evaluar, nuestra imagen, que nos da, el óptimo, ¿Va? Esa, esa imagen óptima. Y bueno, esto es igual, son los, cómo quedarían nuestras, funciones de utilidad, para cada tipo de boxe, ¿Va? Recuerden, 20% para boxes ocupados, para ese traslape, 37.5% para boxes desconocidos, Ocple, y 5%, eh, si decidimos tener, estos boxes de borne, ¿Ok? Esta, esta sería, otra manera de definir, nuestra función de utilidad, ¿Va? Eh, una cuarta forma, digámoslo así, es, eh, si lo vemos, podemos, eh, utilizar una función de distribución, ¿Va? Que precisamente, eh, definiendo estos parámetros, ¿Va? eh, eh, en Icar, por ejemplo, de una distribución beta, de, de probabilidad, ¿Va? Nos dé también esta, esta función de utilidad, ¿Va? Donde cumpla con las restricciones, ¿Va? Pero para vos, eh, ese tipo de boxe, no lo tenemos en nuestra vista, ¿Va? En nuestra siguiente vista, no lo tenemos, o nada más tenemos ese tipo de boxe, queremos que la función siga valiendo uno, y cuando alcancemos precisamente, esa, esa distribución cumpla, con ese valor del, del 20%, pues bueno, valga uno esta función, esta función beta, ¿Va? Pues aquí les doy el ejemplo, precisamente para, para estos boxes, ¿Va? Ocupados, subplanes, desconocidos y de borde, y cuáles deberían de ser, pues precisamente, los parámetros K y N, que definen esta distribución, ¿Va? Y eso también lo podemos utilizar, como nuestra función de utilidad, para, eh, este proceso de optimización, ¿De acuerdo? Bueno, aquí lo que, además les quiero mostrar, va a, esta evaluación, eh, esta flechita de aquí, bueno, si se alcanza a ver, es una flechita roja, indica la posición, y la orientación, que tiene nuestro sensor, ¿Va? Y esto que vemos aquí, amarillo, es precisamente, eh, nuestra imagen 3D, ¿Va? Eh, nuestro cono, y es, digamos que a partir de aquí, haríamos el trazado de nuestros, de nuestros rayos, ¿Va? Eh, a través del voxel map, que está definido por estos, estos, eh, líneas punteadas, ¿Va? Son los límites de nuestro voxel map, ¿Va? Y bueno, eh, si el rango de nuestro sensor da para ir a llamar a estos límites, ¿Va? Este, lo que estamos viendo aquí, en esta toma, es, cómo nuestro sensor, a la, a, está haciendo la toma, y cómo estamos actualizando nuestro voxel map, ¿Va? Y en este caso, solamente estamos viendo los voxels ocupados, ¿Va? Entonces, si hacemos esta toma, en nuestro voxel map, y lo actualizamos, lo que obtendríamos sería, todos estos voxels map marcados como ocupados, ¿Va? Porque todos estos voxels tienen, eh, puntos que corresponden al ambiente, ¿Va? En este caso, pues es un cubo, es muy sencillo, consta seis paredes, si quieren verlo así, o sea, o cuatro paredes, piso y techo, ¿Va? Colocamos nuestro sensor, hacemos la toma, y esto es lo que, eh, obtendríamos como representación, ¿Va? Eh, de nuestro mapa, ¿Va? Y aquí, pues bueno, si hacemos, eh, si corremos, eh, nuestra función, ¿Va? Este, y lo posicionamos, eh, con diferente orientación, ¿Va? Y hacemos la toma, y hacemos el registro, y la actualización de nuestro voxel map, pues obtendríamos, esta representación, ¿Va? Ya registrando las diferentes, las diferentes tomas, y aquí, bueno, pues se los dibujo con diferente color, para que se den cuenta, cuáles son esas diferentes tomas, entonces vemos aquí, cómo existe, existe traslapes, están viendo, este, eh, zonas desconocidas, etcétera, etcétera, Cómo estamos defendiendo, esto solamente es, como, lo hice como de prueba, para ver que efectivamente, funcionara, ¿Va? Ahora bien, ya que, ya que tenemos nuestra función de utilidad, ¿Va? Ya que definimos nosotros, cuál debería de ser el óptimo, entonces sí, corremos un proceso de optimización, ¿Va? a cada iteración, para encontrar el máximo de esta función, ¿Va? Para que efectivamente, tratemos a cada iteración, de tener ese porcentaje de boxes ocupados, ese porcentaje de boxes desconocidos, off-plane, y de borde, si, si es que los utilizamos, ¿Va? Y esto lo podemos hacer, o lo estamos haciendo con un método mixto, ¿Va? Por un lado, vamos a tener una búsqueda, digamos, semi-exhaustiva, ¿Va? Exhaustiva, si definimos, por ejemplo, que alrededor de nuestra cámara, de nuestro sensor, se pueda mover en un círculo, ¿Va? Y podamos tener, pues bueno, las posiciones de todo el círculo, infinitas, lo cual, pues bueno, en tiempo de procesamiento, nos llevaría demasiado, ¿Va? Gastaríamos demasiados recursos, por lo tanto, esto lo podemos simplificar un poco, si en lugar de tener una búsqueda exhaustiva, tenemos una búsqueda semi-exhaustiva, ¿Va? Utilizando los ángulos de Pantil, pero a su vez, utilizando únicos aedros, ¿Va? Esto que tenemos aquí es un icosaedro, tenemos las caras, ¿Va? Las veinte caras del icosaedro, y entonces, vamos a dirigir, encontrar estos ángulos de Pantil, que correspondan a, precisamente, al centro de la cara de, de las veinte caras del icosaedro, ¿Va? Y entonces, vamos a ir posicionando, nuestra, nuestro sensor, para que corresponda con esas veinte, la normal de esas veinte caras del icosaedro, ¿Va? Y eso es lo que llamamos búsqueda exhaustiva, que realmente es una búsqueda semi-exhaustiva. ¿De acuerdo? Aunado a esto, vamos a utilizar también un método de heat climbing, ¿Va? Para determinar la posición de nuestro robot, ¿Va? O la posición de nuestro sensor. Aquí estamos hablando de, estamos, con el método de heat climbing, vamos a encontrar X, Y, Z, ¿Va? De nuestro sistema, de cinco grados de libertad, recuerden. Y con la búsqueda semi-exhaustiva, vamos a encontrar, los otros dos grados de libertad, que corresponden a los ángulos Pantil, de nuestro sensor. ¿Va? De esta forma, buscamos optimizar a cada momento nuestra función de utilidad, ¿Va? Y bueno, ya decíamos que esto, también va a tener que ver con el espacio de búsqueda, o está relacionado con el espacio físico, de nuestro, de nuestro, de nuestro ambiente, ¿Va? Entonces, obviamente el robot solamente se puede mover a boxes, que estén catalogados o clasificados como vacíos, ¿Va? Entonces, bueno, recuerden que, o si recuéramos la optimización por X-Planet, ¿Va? Lo podemos hacer, utilizando, o es un método de optimización simplex, ¿Va? Entonces, necesitamos formar un simplex, n-dimensional, en este caso, tridimensional, que para nuestro, para el caso tridimensional, pues el simplex se forma mediante un tetraedro, ¿Va? Entonces, necesitamos definir estos cuatro vértices del tetraedro, ¿Va? Para que a la hora de llamar, cualquier proceso de optimización heat climbing, ¿Va? Sin derivadas, entonces, el proceso de optimización o algoritmo de optimización pueda, una vez definidos estos cuatro vértices del tetraedro, pueda precisamente hacer las, las constracciones, ¿Va? o este, las expansiones de ese tetraedro en búsqueda precisamente del máximo, ¿Va? Obviamente, utilizando este tipo de optimización, ¿Va? Ustedes me podrán decir, bueno, este, hay riesgo de que caigan en mínimos o máximos locales, en este caso máximos locales, ¿Va? Y tienen toda la razón, necesitaríamos utilizar otro tipo de técnicas de optimización, como a lo mejor algoritmos genéticos, ¿Va? Como para, entonces, buscar siempre, o garantizar siempre un máximo global, ¿Va? Pero bueno, eh, aquí también hay que tomar en cuenta, que lo que queremos es que nuestro planificador nos pueda dar una respuesta en un tiempo, eh, corto, ¿Va? O sea, estamos hablando que a lo mejor en un ambiente, eh, un tiempo aceptable sería a lo mejor que nuestro planificador, eh, tomara como máximo a lo mejor un minuto, ¿Va? O menos de un minuto para darnos la siguiente mejor vista, ¿De acuerdo? ¿Verdad? Y eso a lo mejor no lo podríamos lograr si utilizamos un método que nos garantiza el máximo global. De esta forma, pues bueno, nos conformamos en este caso que encuentre un mínimo local, ¿Va? Que va a estar cerca de la posición de inicio de la búsqueda, ¿Va? Y que bueno, también corresponde con lo que queremos, porque tampoco queremos que se vaya, este, muy distante, ¿Va? Al robot. Entonces, pues en este caso, nos sirve una solución de este tipo con máximos locales, ¿De acuerdo? Entonces, bueno, decíamos, eh, una vez que definimos estos vértices, ¿Cómo, cómo lo hacemos? Pues bueno, el primer vértice va a ser la posición actual de nuestro, de nuestro sensor, ¿Va? O de nuestro robot. Eh, y los otros tres vértices lo hacemos de, de forma aleatoria, ¿Va? A cierta distancia y definimos, definimos estos, estos tres siguientes vértices. Y bueno, con esto, pues bueno, mandamos llamar a este proceso de optimización, de Hill Climbing, ¿Va? Entonces, bueno, este es, digamos, la representación es 2D, esto sería en 3D, pues bueno, sería el tetraedro, pero lo que quiero mostrar aquí simplemente las contracciones, contracciones, expansiones, ¿Va? En las direcciones hacia esos mínimos locales, o esos máximos locales, en este caso, ¿Va? Que es lo que estamos tratando de, de maximizar, ¿Va? Y a cada, a cada paso, digamos, en este proceso de optimización, pues se evalúa esta función de utilidad, ¿Va? Entonces, bueno, eh, para mostrarles, cómo sería, por ejemplo, en el simulador, ¿Va? Ya decíamos, tenemos este, este modelo, ¿Va? Que es el que les mostraba del, del laboratorio, y lo que vamos a hacer, bueno, en el simulador, es que nosotros, ya conocemos, de antemano, ¿Va? Dónde, dónde están estos puntos, y definimos el Boxer Map, ¿Va? Que englobe precisamente, todo, todo este espacio de, de, de laboratorio, ¿Va? Y bueno, dada la discretización, ¿Va? Corremos un proceso, donde sabemos, eh, los Boxers, que van a contener estos puntos, ¿De acuerdo? Pero bueno, el planificador no lo sabe, ¿De acuerdo? Simplemente, este, lo único que él conoce, es que, sabe la posición, actual del robot, ¿Va? Y sabe que todos los Boxers, eh, están catalogados, como desconocidos, ¿Va? Sabe obviamente, la resolución, y con eso, empieza, empieza el proceso, ¿De acuerdo? Entonces, aquí, eh, si vemos esta flechita, decíamos, es la posición, y la orientación, de nuestro sensor, montado en el robot, de cinco grados de libertad, ¿Va? Y es esta misma flechita, que vemos aquí, ¿Va? Y decíamos, esto amarillo, representa, eh, cómo va a ser, la imagen 3D, de nuestro sensor, y bueno, si, si, lo, en este pequeño video, ¿Va? Lo que hacemos es, empezamos a correr el, el planificador, ¿Va? Entonces, bueno, pues, como no conoce de nada, ha sido una primera toma, ¿Va? Y aquí, lo que nos está mostrando, en azul, son esos Boxers ocupados, eh, por aquí hay un Boxer offlane, por aquí, son Boxers de borde, ¿Va? Como no hay espacio suficiente, para que se pueda mover, pues, entonces, lo que hace el planificador, simplemente, reorientar el sensor, ¿Va? Y empezar a hacer tomas, aquí, por ejemplo, ya hizo una toma, en donde, como podemos ver, alcanza a ver Boxers ocupados, alcanza a ver Boxers offlane, ¿Va? De borde, y bueno, no los estamos proyectando, porque si no, pues no veríamos, prácticamente nada, pero, eh, recuerden que también estamos especificando Boxers vacíos, y Boxers ocultos, ¿Va? Y, como vemos aquí, ya como aquí hay una serie de, de Boxers vacíos, en donde el robot se puede mover, ¿Va? Entonces, por eso que el robot se mueve a estos espacios, para empezar a completar el, eh, el modelo, ¿Va? Entonces, determinando la siguiente vista, y recuerden, bueno, a cada paso, eh, hace las contracciones, expansiones del simplex, ¿Va? Eh, ese tetraedro, y a cada expansión, pues, evalúa, cuál, cuál sería, precisamente, esos porcentajes de Boxers, si hiciera esa, esa, esa toma, ¿Va? Si el sensor realmente hiciera esa toma, ¿Va? ¿Qué es lo que vería? Y con eso evalúa la función de utilidad, y, eh, pues, mediante ese valor, sabe si se está aproximando a un máximo local, o no, ¿Va? Y si se está aproximando, pues, bueno, se va contrayendo en esa dirección, si no se va aproximando, pues, bueno, entonces, si al contrario, ¿Va? Se va, se va alejando de ese máximo, entonces, pues, hace una expansión en el sentido opuesto, ¿Va? Para tratar de, entonces, dirigirse a ese máximo, ese máximo local, ¿De acuerdo? Y, bueno, bueno, aquí paré el proceso, ¿Va? Esto es lo que, estas, en estas serie de iteraciones, es lo que alcanza a, a percibir de, del ambiente y, empezar a sacar su modelo, ¿Va? Entonces, este es el voxel map, ¿Va? Todos estos, eh, cuadritos azules son voxels ocupados, ¿Va? Y recuerden que todos estos voxels tienen, puntos que corresponden realmente al, al ambiente, ¿Va? Ya sea paredes, en este caso, ¿Va? Aquí al domo que veíamos, ¿Va? ¿Va? A los pilares, etcétera, etcétera, ¿Va? Y aquí, bueno, lo que les quiero mostrar es simplemente, mediante, eh, la comparación, ¿Va? Del recorrido que está haciendo, de ese camino que está siguiendo, eh, el robot o el sensor, ¿Va? Según la, la, el planificador, ¿Va? Tratando de maximizar esa siguiente mejor vista, ¿De acuerdo? Bueno, como, como vimos, eh, esto sería con, eh, una función de utilidad, este, eh, con una distribución beta, y esto con un polinomio, ¿Va? Y entonces vemos, como, eh, independientemente de las dos, eh, empiezan a hacer, eh, se empiezan a mover nada más reorientando el sensor, y haciendo tomas, ¿Va? Ya una vez que hay espacio vacío, entonces el sensor sí se, se puede mover a, a otras posiciones, ¿De acuerdo? Y bueno, este proceso seguiría hasta, eh, eh, obtener o cumplir el criterio de paro, ¿Va? Y ese criterio de paro, pues podrían ser, eh, un primer criterio de paro, que es el que estamos utilizando aquí, es simplemente, cuando ya no tienes, eh, más voxels, desconocidos, ¿Va? Entonces, para. Otro criterio de paro podría ser, aparte de que ya no tienes voxels desconocidos, pues bueno, que la calidad de los voxels que estás registrando, que estás viendo, eh, cumpla con cierto, con cierto umbral, ¿Va? De, de calidad, ese podría ser otro criterio de paro, ¿Va? Bueno, entonces, eh, todo esto, ¿Va? Podemos sacar mediante nuestro planificador, bueno, podemos ir sacando cuáles son las iteraciones, ¿Va? En este caso, estamos planteando estas 15 iteraciones que dejamos correr nuestro planificador, ¿Va? Eh, y bueno, de aquí, eh, para cada, para cada paso, ¿Va? Este, cuántas iteraciones tuvo que correr el proceso de optimización para encontrar la mejor vista, ¿Va? Para maximizar, encontrar ese máximo local, ¿Va? Para, eh, función, les decía, polinomial y la función de distribución beta, ¿Va? Eh, aquí lo que, lo que estamos viendo es, ¿Cuáles son los valores, ¿Va? Para cada una de estas, eh, digamos, 15 iteraciones, ¿Cuáles, eh, o de estos 15 momentos, eh, ¿Cuáles fueron los valores de precisamente esta función de, de utilidad global, ¿Va? Para, para estas dos que mencionamos, distribución beta y la, eh, F2, eh, polinomial, ¿De acuerdo? Eh, lo mismo, eh, en calidad, ¿Verdad? Eh, para, para estas dos, eh, vemos como, eh, por ejemplo, la, la función de polinomial, las tomas que hace de la mejor vista, eh, es capaz de hacerlas teniendo un mejor, una mejor calidad, ¿Va? En, en ciertas iteraciones que la función beta, ¿Verdad? Y aquí vemos, pues, cuál es la distancia que recorre en cada, en cada mejor vista, ¿Verdad? Entonces, este, aquí vemos que, por ejemplo, las primeras seis vistas, este, no se mueven, ¿Verdad? Hacen simplemente tomas reorientando el sensor, y cuando se, se pueden mover, ¿Verdad? Uno lo hace recorriendo, pues, estas, estas, estas dos distancias. Entonces, el, el, de la distribución beta, ¿Verdad? Recorre ligeramente, eh, más distancia para obtener la mejor vista, ¿Verdad? Pero podemos ver que, están muy, muy, muy parejos. Eh, este es el, el tiempo total, ¿Verdad? Que nos ha llevado a hacer estos, digamos, quince pasos, en, en la aplicación, o sea, en obtener estas quince mejores vistas, ¿Verdad? El tiempo que se lleva, eh, utilizando la función polinomial, ¿Verdad? ¿Verdad? y la que se lleva, utilizando la función de distribución. ¿Verdad? Entonces, aquí sí vemos, eh, que prácticamente casi la mitad, ¿Verdad? Utilizando la función de, de distribución beta, se tarda menos en encontrar la siguiente mejor vista, ¿Verdad? Pero, en ciertos casos, como vemos aquí de calidad, a costa de, eh, que esa mejor vista, eh, no necesariamente es la que tiene la mejor, la mejor calidad, a pesar de que estamos, eh, implementando este factor, este factor de calidad, ¿Verdad? En las dos. Y bueno, aquí lo que vemos es que, ah, después de estas 15 mejor vistas, ¿Cuál es la cantidad de boxers ocupados, ¿Verdad? Del total del boxers map, ¿No? Muy, muy parejos, ¿Verdad? Vemos aquí que es muy parejos, muy, muy cerca de aquí de los 300, casi 320, 30 boxers ocupados, ¿Verdad? Y bueno, si, si dejamos continuar, eh, nuestro proceso, nuestro planificador, ¿Verdad? Este, pues vemos que, efectivamente, con nuestro criterio de paro, eh, simplemente, eh, hasta que ya dejes de tener boxers, eh, desconocidos, eh, pues el planificador sí es capaz de, de construir, eh, casi completamente nuestro, nuestro, eh, nuestro modelo, ¿Verdad? de ambiente 3D. ¿Vale? Entonces, bueno, eh, como conclusión, ¿Verdad? Eh, podemos decir que, que efectivamente sí existe, eh, un método, un planificador que, que pueda de forma, eh, eficiente, eh, buscar una siguiente mejor vista para ir modelando nuestro ambiente 3D, ¿Verdad? Eh, eh, si, si lo hay, ah, y bueno, pues como trabajo, bajo futuro, ¿Verdad? Podríamos pensar en diferentes vertientes, ¿Verdad? Ya sea desde, eh, encontrar la mejor función de utilidad, ¿Verdad? ¿Verdad? Utilizando precisamente este tipo de representación de Boxer Map. ¿Verdad? 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 Es 3D, ¿Verdad? ¿Verdad? Sin necesidad de, de un Boxer Map. Eh, eh, muchos de los, de los, eh, de los trabajos, eh, actualmente se están enfocando en, bueno, aquí estamos viendo que es un solo sensor, ¿Verdad? Montado en un robot, pero bueno, eh, ¿Qué pasa si esto lo hacemos como una, eh, una tarea, eh, multirrobot, ¿Verdad? Entonces, varios robots tratando de modelar el, el mismo ambiente, ¿Verdad? Entonces, ¿Cómo sería la distribución, la planificación de esas vistas? ¿Verdad? Ya no tan solo, eh, tratando de ver lo que sería la vista óptima, a cada paso, para, para cada robot, sino complementando lo que están viendo los demás robots, ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cuál, cuál debería de ser la, la posición de, de, de los robots para que, bueno, haya, eh, haya, este, esa, eh, esa integración de las vistas, y aquí sí lo que, lo que, eh, lo que estaríamos viendo es que ya no sería necesario que cada uno de los robots buscara traslape de la vista que está viendo el segundo robot, ¿Verdad? O el tercer robot, sino al contrario, estaríamos definiendo a lo mejor esa función de utilización, de tal forma, de tal forma que ya no queremos traslapar, ¿Verdad? ya buscamos traslapar porque eso quiere decir que ya estamos a lo mejor muy cerquita del siguiente robot y pues no nos sirve eso podría ser uno o a lo mejor decir si queremos si vamos a tener traslape pero lo vamos a castigar para tratar de que los robots estén lo más aparte posible y se cubra de de una manera más rápida el ambiente y se pueda formar ese modelo utilizando un tiempo menor bueno y pues de mi parte sería todo de mi presentación muchas gracias y ahora si podemos pasar a las preguntas creo que ya hizo respuesta donde hizo una pregunta quiero pensar que esta es una técnica ya existente para mapear cuál es el nombre formal de esta técnica de mapeo no creo que la verdad mencionó pregunta si existen otro tipo de técnicas y si existe ya algún software comercial para este tipo de aplicaciones para robótica que nos facilite la implementación de un robot robots perdón software comercial para este tipo utilizando box o otro tipo a mi conocimiento creo que no lo hay sin embargo si existe software que hacen que es una parte también de robótica que se llama es un programa que se llama SLAM que es como haces un mapeo y la localización del robot en un ambiente desconocido de forma simultánea entonces igual vas haciendo tomas y vas construyendo el mapa y utilizando la información actual o lo que lo que conoces actualmente del mapa te localizas vas localizando al robot y para eso si hay si hay diferentes hay hay un software que se llama ROS que es Robotic Operating System en realidad no es un sistema operativo desde robótica es más bien una plataforma de desarrollo en donde tú puedes integrar diferentes algoritmos desarrollados en robótica e integrarlos en un robot para hacer pues alguna alguna tarea entonces puedes tener por un lado tu planificador de la siguiente mejor vista y por otro lado puedes tener a lo mejor un módulo de manipulación y tú puedes integrarlos mediante esta plataforma y simular en tu robot o programar tu robot físico y resolver un problema a lo mejor ya más complejo como es el que tú digas en primera instancia voy a hacer un modelado 3D de un objeto que no conozco que esté a lo mejor encima de una mesa y una vez que ya tengo ese modelo ese modelo va a ser la entrada para a lo mejor el módulo de manipulación en donde vas a planificar cómo tomar ese objeto para a lo mejor transportarlo de un lado o otro entonces como pueden ver pues este tipo de plataforma nos permite integrar cosas que si nosotros quisiéramos programar todo nuestro robot sería demasiado complejo muy bien doctor pues muchas gracias ya estamos casi ya pasamos un poquito ya de las 7 agradecemos a todos su asistencia no sé si hay alguna pregunta que alguien quiera abrir su micrófono con gusto como quiera aquí me voy a tomar la libertad de compartir su correo electrónico aquí está en el chat claro que sí cualquier pregunta comentario que puedan tener ustedes lo pueden hacer directamente al doctor aquí les dejo mi correo electrónico también agradecemos muchísimo su asistencia doctor muchas gracias por su conferencia muy interesante y pues bueno gracias el día de mañana les estaremos haciendo llegar la grabación de esta de esta sesión para el caso de que quieran tenerlo de referencia y otra información que en caso de que estén interesados en formar parte del tecnológico en Monterrey ahí también pueden darle click a la información que puede venir ahí que pueda ser de su interés muchísimas gracias doctor López y muchas gracias a todos por su asistencia y puntualidad y muy buenas noches gracias muchas gracias aquí comentan Jesús Jesús perdón hay algún curso diplomado en el tecnológico en Monterrey subverorobótica o inteligencia artificial si hay una maestría en inteligencia artificial hay una maestría en ciberseguridad en los programas científicos de hecho esto se ve en el doctorado de ciencias de ingeniería y cualquier información que necesiten el día de mañana les va a llegar este correo le pueden dar un link no, no son gratuitos eso si tienen un costo pues bueno muchísimas gracias doctor y pues muy buenas noches a todos y muchas gracias por estar presentes hasta luego gracias muchas gracias a todos gracias y bueno si se animan aquí los esperamos con mucho gusto gracias hasta luego hasta luego gracias